Mira, cómo avanza la mañana Mira, cómo cambia el panorama Primero fue Cuba, ayer Nicaragua Y hoy el pueblo lucha con todo en El Salvador Mira, cómo avanza la mañana Mira, cómo cambia el panorama Primero fue Cuba, ayer Nicaragua Y hoy el pueblo lucha con todo en El Salvador Cubano, guisantinista, votaron imperialistas Cubano, guisantinista, votaron imperialistas Cubano, guisantinista, sacaron imperialistas Ejemplo del tercer mundo de sacar imperialistas Cubano, guisantinista, votaron imperialistas Cubano, guisantinista, votaron imperialistas A que sepan los tiranos Mira, qué el pueblo está en acción Usaremos la conciencia para hallar la solución Cubanos y sandinistas votaron imperialistas Ejemplo del tercer mundo, de sacar imperialistas Compañeros, compañeros, aprenderé esta lección Cubanos y sandinistas votaron imperialistas Cubanos y sandinistas votaron imperialistas Pa' que sepan los tiranos, mira que el pueblo está en acción Usaremos la conciencia para hallar una solución ¡Suscríbete al canal! Cubanos y sandinistas votaron imperialistas Afuera imperialistas, en El Salvador también Cubanos y sandinistas votaron imperialistas Fidel votó a Matita, ya somos a los sandinistas Cubanos y sandinistas votaron imperialistas Pa' que sepan los tiranos, que el pueblo está en acción Cubanos y sandinistas votaron imperialistas Usaremos la conciencia para hallar la solución